La Ya era tarde, siete de la noche, seis, ya la hemorragia me ha venido fuerte. He llegado totalmente, ya no podía ni caminar, porque ya estaba sangrando harto, me venían coágulos de sangre. He llegado al hospital holandés y me han atendido de emergencia. He sentido que se me iba a ir todo, que ya no iba a estar con mis hijos, pensé que ya estaba a punto de morir. Y he dicho, mis hijos también lo van a ver. En lo que hace a la mortalidad materna, Bolivia tiene cifras todavía preocupantes. La información disponible nos dice que tenemos 160 de funciones maternas por cada 100 mil niños que nacen, especialmente por hemorragia. Y lo más importante de todo esto es que la mayoría de las muertes son prevenibles, con estrategias que tenemos al alcance en el mundo. El proyecto Canadá comienza en el 2016. Fundamentalmente comenzamos con la ciudad del Alto, los cinco redes de salud del municipio del Alto y la red urbana de Oruro, con intervenciones bien puntuales. Muy bien, doña Isadora, vamos a revisar el útero. Ya está mejor, ha contraído. Ya ha disminuido, ¿no?, el sangradito. Sí. Muy bien. Segmento 2. Segmento 2, 1, 2. Cuando uno atiende una emergencia de esta naturaleza, la mayoría de estas se resuelve solamente con la administración de ocitocina y un masaje uterino. Sin embargo, si la paciente tiene una hemorragia importante, muchas veces es necesario utilizar un traje antichoque para ganar tiempo mientras la estabilizamos y entramos a un quirófano. Me han metido a la sala y me han subido a la camilla y me han dicho que ya era alerta roja, han dicho. Alerta roja, entonces me han puesto un traje que me han envuelto todo, me han puesto el suero, se han movilizado inmediatamente. El traje antichoque me ayuda a preservar los órganos vitales, por decirle corazón, cerebro. El traje la protege, le da calor y evita el desangramiento, digamos, va dirigido a ese flujo sanguíneo hacia la parte central del corazón y cerebro que necesitamos. Me han colocado, me he tranquilizado porque ya sentía más calor, porque esa tierra estaba fría, me daba un escalofrío, estaba fría. En el tiempo en que yo llego trabajando acá, unas 10 personas fueron salvadas con el traje antichoque. La OPS ha desarrollado también con fondos de apoyo de Canadá un modelo de capacitación y fortalecimiento de competencias en obstetricia, que es sobre todo desarrollo de destrezas. No son clases teóricas, son prácticas. Y entonces ahí los obstetras han adquirido la seguridad para una vez que la mujer llega con el traje antichoque, que te permitió dos, tres horas más, entonces ya hacen la técnica para resolver la causa que está provocando la hemorragia. Debemos actuar rápido, actuar efectivamente, con la oportunidad y en el tiempo, siempre en el tiempo. Para Canadá es muy importante trabajar con la OPS, especialmente cuando se habla del sistema de salud, porque la OPS tiene esta relación muy cercana con el gobierno de Bolivia y con el Ministerio de Salud. Y entonces puede incidir en la manera en la cual el sistema de salud funciona aquí y de esta manera el proyecto puede alcanzar un impacto mayor. Realmente ha sido una experiencia muy bonita conocerlo y poderlo aplicar esto en las pacientes, porque realmente no he tenido ninguna paciente que no haya salido de este traje. Gracias, ha sido, me han devuelto algo grande en mi vida, más que todo la felicidad de mi familia. Gracias, ha sido, me han devuelto algo. Gracias, ha sido, me han devuelto algo.